Gracias. Y, sobre todo, vamos a estar bastante rato. Por lo tanto, calma, podemos hablar, cada uno que explique lo que tenga que explicar, pero se solicita, se pide, y casi casi la otra palabra, que de alguna forma mantengamos la actitud que siempre se ha mantenido. No hay preocupaciones, no hay nada, los asociados están trabajando, nosotros estamos haciendo lo nuestro, y la persona que viene a la UPEA ya la hablaremos, lo explicaremos, y a partir de aquí, porque ya los acontecimientos irán disfrutando. Por lo tanto, sí se puede, pero con calma y con actitud. ¿De acuerdo? ¡Sí se puede! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.